La Pupila Producciones presenta Buscando historias para contar Este lugar seguro que está plagado de historias Un mapa ¿Qué es eso? Una luz Una sombra No, es mi propia sombra Estoy proyectando mi propia sombra en la pared Ya sé lo que podemos hacer Proyectando nuestra propia sombra en la pared Podemos contar historias Para papá papá Y para hacer nuestras sombras en la pared Lo único que vamos a necesitar es Una fuente lumínica Que puede ser una linterna Una pared Y entre medio Nuestras manos Una fuente lumínica Entre medio ¡Suscríbete! 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 Yo te miro y apenas te distingo Pero puedo observar como me siento Y es verdad que te quiero conocer Este ritmo que estamos compartiendo Lo conozco de cuando era chiquito Y en su tiempo bailaron mis abuelos Pero ahora quiero bailar con vos No podemos decir que no sabemos Ni tampoco decir tengo vergüenza, si escuchamos el ritmo está latiendo Es momento de dejarnos llevar, ahora si nos encontramos bailando Nuestras alas de a poco se despliegan y en las alas se mueven nuestros sueños Es un ave que nos lleva a volar, este ritmo que estamos compartiendo Lo conozco de cuando era chiquito, en su tiempo bailaron mis abuelos Pero ahora quiero bailar con vos